Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrada en una granja tenemos Cazafantasmas, más allá. Film dirigido por Jason Reitman y protagonizada por Karen Kuhn, Paul Rudd, Finn Wolfhard, McKenna Grace, Dan Aykrodt, Bill Murray, Ernie Hudson y Sigourney Weaver. Con una duración de 124 minutos del género fantástico y comedia fue estrenada en el 2021. Esto sucede como cuando Super 8 se encuentra con la secuencia de apertura de encuentros en la tercera fase, con un Eibon Spengler literalmente sombrio. Eso proporciona la espeluznante apertura que prepara el escenario para la secuela. Ahora sí, Kali y sus hijos Phoebe y Trevon son desalojados de su apartamento, al igual que Peter, Ray y Eibon fueron expulsados de la Universidad de Columbia. La familia termina en una granja en ruinas que está casi tan deteriorada, si no más, como la estación de bomberos a la que se mudaron los Cazafantasmas. Con la ayuda del fantasma de su abuelo, aunque ella no lo sabe, Phoebe descubre toda la iconografía de los Cazafantasmas. Primero, Phoebe descubre la trampa para fantasmas que contiene cualquier espíritu que Eibon Spengler atrapó. Antes de su muerte, manos familiares que brotaron del sillón reclinable de la sala de estar de un ejercicio que recuerda a la posesión de Sigourney Weaver en Cazafantasmas. Ahora, entra en la escena Gary Groverson, el maestro de la escuela de verano que está más preocupado de su investigación de sismología que por educar a los niños. Groverson tiene curiosidad por saber por qué Summersville está experimentando actividad sísmica diaria sin ninguna de las causas tradicionales y está sorprendido y contento de que alguien como Phoebe se interese en su trabajo. Pero el señor Groverson en realidad tiene algo importante que enseñarles a los niños y se trata de la existencia de los Cazafantasmas. Cuando Phoebe llega a clase con una trampa para fantasmas que descubrió en las tablas del suelo de la granja de su abuelo Eibon, el profesor la reconoce de inmediato como una trampa para fantasmas. Pero Phoebe y su nuevo amigo, Podcast, no tienen ni idea de lo que está hablando. Así que aquí viene la educación para todos los que ven Cazafantasmas más allá que de alguna manera aún no han visto los Cazafantasmas originales. En primer lugar, es muy descuidado que Podcast, amigo de Phoebe con inclinaciones sobrenaturales, un nuevo personaje que se siente como si viniera de alguien que cree errariamente que entiende a los jóvenes, no sabe nada sobre los Cazafantasmas. Especialmente cuando descubres que los vídeos y la información sobre Manhattan Crossgrip de 1984 está fácilmente disponible en YouTube. Pero bueno, cosas de esta historia. En fin. Groverson en la historia y con la emoción fanática del maestro, todo esto le supera y le lleva a la mala decisión de exprimir toda la trampa fantasmal y desatar a uno de los perros del terror que puede conducir al regreso de Gothel. Es la primera vista opia que se le da a la audiencia de que estamos a punto de ver cómo se desarrolla toda la trama de los Cazafantasmas originales en un evento rural. Phoebe tiene una guía espiritual completamente poco sutil, que lleva a la revelación de que ella es la nieta de Aegon Spengel, quien es el fantasma invisible que la ha estado guiando a todo lo que necesita para salvar al mundo. Ella es capaz de poner sus manos en un paquete de protones y arreglar uno para que funcione correctamente, siguiendo los pasos del hombre que construyó los aceleradores nucleares en licencia que los Cazafantasmas usaban en la espalda. El equipo ahora está completamente operativo y listo para una prueba de campo literal, donde AI y Podcast explotan y derriban botellas de vidrio y vigas de metal mientras prueban el equipo. Comienza la carrera con una secuencia taquillera y llena de acción con el primer intento de los jóvenes Cazafantasmas de capturar y contener a un fantasma. Aquí, en lugar del Slamer verde y hambriento, obtenemos a Mancher, igualmente hambriento, pero él es totalmente diferente, hermano, sí, pero diferente, porque a pesar de que es igualmente baboso y hambriento, es azul en lugar de verde. Tiene seis extremidades en lugar de dos, y en lugar de comer cualquier alimento que pueda encontrar, se traga el metal y puede disparar pequeños pedazos como una ametralladora. Al darle a Lecto 1, con Trevor imprudentemente en el asiento del conductor, Phoebe y Podcast persiguen a Mancher. Así como los Cazafantasmas originales destruyeron los pasillos y las salas de banquetes de un hotel de lujo, los chavales causan estragos en la pequeña área del centro de la tranquila Summersville, destrozando la arquitectura y la infraestructura con una corriente de protones. Los chavales aún no tienen experiencia con todo este equipo de los Cazafantasmas, pero descubren fácilmente cómo el paquete de protones atrapa a los fantasmas y cómo usar una nueva pieza de tecnología de los Cazafantasmas en forma de trampa para fantasmas controlada a distancia. Trevor, que aún no tiene el permiso de conducir, de repente tiene las habilidades de conducción de un doble. Además de eso, también menciona, con indiferencia, que ya conocen las historias de los fantasmas sobre Manhattan. Entonces cuando Phoebe le dice a Trevor que Aegon Spengler era su abuelo, Trevor simplemente entiende lo que esto significa. Después de que su persecución de fantasmas termina sin una captura exitosa de Mancher, Phoebe, Podcast y Trevor son encerrados en la prisión de la ciudad por el sheriff local, quien resulta ser el padre del interés amoroso de Trevor, Lucky. Entonces Phoebe contacta con Ryan Stacks. Él se enemistó con Aegon cuando éste no le creyó su teoría sobre el posible regreso de Gotham y le cuenta que al disminuir la actividad espectral en Nueva York, los Cazafantasmas tomaron caminos diferentes. Él se quedó con la tienda de ocultismo. Peter Beckman se convirtió en profesor universitario, mientras que Winston Thedemore se convirtió en un acaudalado empresario. Ryan le dice a Phoebe que Aegon desapareció años atrás llevándose consigo Electo 1 y los equipos de protones. También se llevó el vehículo y el resto del equipo. Antes de mudarse de Summersville para intentar evitar que Gotham regresara. Más tarde, Phoebe y Trevor, acompañados de Podcast y Lucky, van a investigar la fuente de toda la actividad chísmica inexplicable que se encuentra en las minas de la montaña de Ivo Shandor, en las afueras de la ciudad. Se revela la forma de Aegon de mantener a raya a los fantasmas. También ven a Gary y Kali y ellos están poseídos por los secuaces de Gotham. Vince, Clorto, el maestro de llaves y Zul, el guardián, respectivamente, y corren hacia la mina de Shandor. El maestro de llaves destruye la trampa de Aegon, lo que permite que Gotham se manifieste y que Ivo Shandor vuelva a la vida. Pero como un buen villano, Gotham mata a Shandor y toma su trono en el templo. Phoebe, Trevor, Lucky y Podcast recuperan el equipo incautado y vuelven a entrar en la mina para ponerlo en práctica. Podcast atrapa a Zul, lo que hace que la forma de Gotham vacile. Y en el acto final de esta historia, Kali se recupera y huyen de la mina a la granja de Aegon para llevar a Gotham allí. La trampa falla, una de las trampas que tenía Aegon en la misma granja. Y Gotham saca a Zul de la trampa fantasmal. Zul posee a Lucky y Gotham es restaurada. Entonces vemos lo que todo el mundo estaba esperando. A Ray Stanks con Peter Bigman y Winston Thidmore para ayudar a los Spengler. Pero Gotham se libera al descursar sus corrientes. Phoebe intenta salvarlos ella misma con la ayuda de Aegon que se materializa a su lado. Trevor alimenta la trampa con su paquete de protones y las trampas se activan, atrapando a Gotham, Zul y Biddy. Y el resto de los fantasmas dentro de ella. Aegon abraza a Kali, Trevor y Phoebe y se reconcilia con sus antiguos colegas antes de partir al más allá. Posteriormente, los cazafantasmas regresan a la ciudad de Nueva York en su Ecto I. Y se revela que Beckman y Donna Barrett viven juntos, sí, y juegan con las tarjetas ESP de Beckman y la máquina eléctrica. Mientras que Winston ahora posee el antiguo cuartel de los cazafantasmas. Patrocina la tienda de ocultismo de Ray y tras restaurar el Ecto I pretende revivir al grupo. En una escena final, cuando regresa a su antiguo cuartel, la vieja unidad de contención debajo de la estación de bomberos comenzó a reactivarse, parpadeando una luz en rojo. Fin de esta historia. Comenzar diciendo que creo que los primeros momentos de cazafantasmas más allá funcionan muy bien. La sardónica, madre soltera Kali, Carrie-Kun, su precoz y peculiar hija Phoebe, y el típico adolescente Trevor Finn Wolfgang, tienen una dinámica familiar maravillosa, y la química entre ellos los hace agradables de seguir al instante. Todas las piezas están ahí para el tipo de joya independiente de Jason Redman, que ha dirigido muchas veces antes. Pero en este caso, esta familia desarrolla exactamente la misma trama que los cazafantasmas originales, donde la acción simplemente se ha trasladado a Summersville, Oklahoma, en lugar de a la ciudad de Nueva York. Y cuando digo exactamente la misma trama, lo digo en serio, porque es la misma. Si Trevor tenía el conocimiento suficiente para conocer el nombre de Igor Spender y las historias de los eventos de los cazafantasmas originales, ¿por qué nunca se descubrió este vínculo familiar? ¿Por qué no está anodado por esta información? Y mucho menos por el hecho de que esas historias de fantasmas son reales. Además, ¿cómo es que estos chavales no saben el apellido de soltera de su madre? La verdad es que no hay tiempo para que esta información realmente resuene con Trevor. Y se trata como un tema que debe abordarse logísticamente para que Trevor pueda participar rápidamente en la trama y continuar la persecución de fantasmas a un ritmo acelerado por la ciudad. Y aquí viene otra pregunta interesante. ¿Por qué Mancher es el único otro espíritu, además de los Terror Dogs, que han estado volando por el campo y matando a Igor Spender? Nunca lo sabremos. Mi valoración de cazafantasmas más allá es de un 7 sobre 10. Como fanático de cazafantasmas, como una de mis películas favoritas de todos los tiempos, me encantó el final. Encontré calidez, corazón y sinceramente un gran homenaje para Harold Ramsey. Suscríbete al canal, dale un me gusta al vídeo y nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.